Buenas, soy Aitor y soy del Colegio de los Muchachos y vengo a presentaros Filecilla. Es un programa de dónde ha salido, qué es y para qué se utiliza. Y bueno, fue un proyecto de universidad de TeamCourse en 2001 y sirve para hacer un cliente FTP en el cual, por ejemplo, subir archivos o programas o algo para luego descargártelos de forma local y con alta velocidad. En un principio fue bien para Windows, pero poco a poco salió en la versión 3.0.0. Ya se adaptó a FreeBSD, MacOS y demás estados operativos. Bueno, para qué se utiliza, subir y bajar archivos que se encuentran en un servidor externo. Y la descarga es rápida y para empresas, pues subir un documento en el cual está la base de datos de tal y de gestión o lo que sea, te conectas al servidor FTP y te descargas los datos. Y bueno, no tiene más, voy a hacer una pequeña práctica. Todos tenéis Filecilla, ¿no? ¡Sí! Bueno, voy a abrir el servidor, ¿vale? Y desde ahí tengo subido unos programas y unas cosas. Entonces ahora mismo ya lo tengo configurado y tal, pero bueno, está abierto. Con que pongáis un SMR 10, usuario, un SMR y un SMR de contraseña, ya directamente os conectáis. Bueno, si alguno podéis conectaros, para que aparezca aquí quien se ha conectado. ¿Un SMR en mayúsculas y en mayúsculas? Mayúsculas. Como servidor y como nombre de usuario también mayúsculas. Como servidor 1SMR PC 10. Y de nombre de usuario 1SMR y de contraseña 1SMR. En mayúsculas. Todo. Bien. Aquí ya habéis ido entrando... 1SMR PC 10. Y bueno, aquí ya habéis ido entrando, mira. Está el 1SMR... Bueno, estas son las direcciones MAC. De cada uno de los hormonas. A mí no la sé, pues no puedo decir quién está, pero bueno. Eso. Podéis descargar todos los programas y cosas que tengo ahí. Fotos, archivos... Y la verdad es que funciona de forma rápida. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y... ¡Hasta la próxima!